Las bancas de loterías han salido beneficiadas en los últimos días. La última jugada a favor la consiguió el pasado 17 de enero, cuando el Ministerio de Hacienda emitió la resolución 005-2019, que elimina los límites de 200 metros lineales de espacio que tiene que haber entre una banca de lotería y otra, así como la cantidad de metros reglamentarios entre una banca e instituciones públicas. Jesús Salvador Ventura, presidente de la Asociación de Bancas de Loterías de la provincia de Duarte, calificó como bola de humo la decisión del Ministerio de Hacienda, considera la medida totalmente ilegal. Con relación a que el Ministerio de Hacienda tiró esa bola de humo, nosotros le llamamos bola de humo, para quitar la distancia de las bancas, entre una banca de lotería y otra. Eso es ilegal, porque las distancias están aprobadas por ley y un decreto o una resolución no está por encima de una ley. Eso lo que sucede es que abrieron, como quien dice, violaron un artículo de la Constitución para implementar nuevas bancas de lotería, porque el gobierno parece que quiere más recursos por las bancas de lotería, y al verse desesperado que ningún banquero acudió a legalizar bancas de lotería, ellos están desesperados y tiraron esa bola de humo a ver si los banqueros recurren a esa implementación de poner bancas de lotería sin distancia. Afirma, la decisión generará conflictos. De ocurrir eso, se armaría un caos en el sector que ni sabemos lo que pueda pasar, porque no es verdad que si yo tengo una banca de lotería, por ejemplo, y viene otro y se me para en el frente, me pone en el frente, una banca de lotería ya de 15, 16 años legalizada y viene otro a ponérseme al lado, eso causaría una desgracia definitiva. Eso es mentira. La Federación está implementando una medida cautelar contra el Ministerio de Hacienda para anular esa resolución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.